Me llamo Bagdali y junto con Berenice Samir hemos cumplido montando un solo camello varios días de jornada hasta que hoy 19 de la luna de ramadán año 1321 llegamos a un viejo albergue de caravanas allí tres hombres discutían acaloradamente junto a un rebaño de camellos fue entonces cuando mi amigo Berenice mejor conocido como el hombre que calculaba haría honor a ese apodo y a mi admiración por su ingenio y agudeza matemática al resolver un problema que amenazaba con tornarse en conflicto al preguntar por qué se peleaban el más viejo de los tres contestó somos hermanos y recibimos como herencia estos 35 camellos según voluntad expresa de nuestro padre a mí me corresponde la mitad a mi hermano hamet namir una tercera parte y a harim el más joven solo una novena parte pero a cada reparto propuesto surge la negativa de los otros dos pues si la mitad de 35 mi parte es 17 y medio tampoco la tercera y novena partes de 35 son números enteros cómo proceder entonces equitativamente a repartirnos estos camellos muy sencillo respondió el hombre que calculaba yo me comprometo a realizar con justicia ese reparto pero antes permítanme que añada a esos 35 camellos de ustedes también el nuestro ante aquello yo bagdali objete diciendo pero cómo vamos a seguir nuestro viaje si nos quedamos sin este camello a ello berenice el hombre que calculaba me dijo con gran seguridad no te preocupes bagdali se debe tu camello pues sé bien lo que estoy haciendo fue así como el hombre que calculaba pasaría a incrementar con nuestro camello a los 35 que eran la causa de aquel pleito entre hermanos a la vez que les dijo amigos míos voy a realizar seguidamente la división justa y exacta de estos animales que como ven son ahora 36 y dirigiéndose al más viejo de los hermanos hablo así tú tendrías que recibir la mitad de 35 pues bien ahora obtienes la mitad de 36 que son 18 y sales ganando con este reparto luego al segundo heredero o le dijo y a ti hamet namir te tocaría recibir un tercio de esos 35 es decir 11 y un poco más algo difícil tratándose de camellos pero si recibes un tercio de 36 ese tercio será 12 y tú también sabes ganando finalmente al más joven le explicó y tú harín debes recibir una novena parte de 35 o sea tres camellos y parte de otro que para nada te serviría sin embargo y como te daré la novena parte no de 35 sino de 36 tu ganancia será mayor pues recibirás cuatro camellos completos luego peremis concluyó diciendo por esta ventajosa división que a todos ha favorecido y cuyo resultado deberían agradecerle corresponden 18 camellos al hermano mayor 12 al segundo y 4 al tercero así que si sumamos 18 más 12 más 4 ello nos da 34 camellos de esos 36 animales que juntamos ahora sobran por lo tanto 2 uno de ellos como ustedes saben no pertenecía a nosotros pero lo añadimos a los 35 que ustedes heredaron para poder solucionar el pleito el otro que queda es justo el que me corresponde a mí por haber solucionado a satisfacción el complicado problema de la herencia eres inteligente forastero exclamaría el mayor de los tres hermanos y aceptamos tu división con la certeza de que fue hecha con justicia y equidad es con el caso que acabamos de relatar como malva tajan autor del libro el hombre que calculaba inició una serie de amenos y muy entretenidos cuentos donde expone con cada vez mayor ingenio y complejidad una serie de interesantes problemas numéricos lo hemos referido por solicitud de varios escuchas quienes se interesaron en el tema cuando los mencionamos en un programa reciente el libro en cuestión quizás se consiga en librerías de caracas e interior la edición original en castellano que poseemos fue impresa en barcelona españa por verón editor avenida general y tres ciento sesenta y tres y